OVEJAS SHEEP O V V E J A S OVEJAS 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 SHEEP EN IN GRANJA FARM OVEJAS 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 ¿De verdad hay unas ovejas con colores locos en esta granja? There sure are some crazy colored sheep on this farm! Palo L O ¡Palo! Un Un Pony Palo Palo ¡Cumpleaños! 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 ¡BIRTHDAY! ¡Cumpleaños! 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 Little Blue usó un palo para romper su piñata de cumpleaños. Little Blue used a stick to break open his birthday piñata. ¡Papa! FATHER Baby A AAA O P uA namely Sus pavement En fin 死 Pinkerton se parece mucho a su papá, menos el bigote. Pinkerton looks a lot like his father, except for the mustache. Papel, paper. P, A, P, E, L. A, P, A, P, B, A, P, A, P, A Finance MLB A, P, A, P, A P, A Rocky se fue a volar en un avión de papel realmente grande. Rocky went flying on a really big paper airplane. Pastel, cake. P, A, S, T, E, L, L. Pastel. 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 Rick. Rico. Delicious. La. The. A delicious cake is the yummiest part of a birthday party. Pastel. Grass. P, A, S, T, O. P, A, S, T, O. Pastel. Ask. No. Go. 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 Francis es un artista cuando se trata de cortar el pasto. Francis es un artista cuando se trata de cortar el pasto. Pedir. Ask. Pepe. Pe. E. D. I. R. R. Pedir. Algo. 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 Something. Pedir. Pedir. Ask. Agua. Water. Algo. 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 Blue comió algo picante y tuvo que pedir agua. Little Blue ate something spicy and had to ask for water. ¡Pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!